No voy a volver a bajar yo a comprar. Mañana te pones bueno o lo que sea. Adela, pero es que el médico ha dicho que tengo para 15 días. El médico, el médico. ¿Y qué se sabrá el médico? Lo que está claro es que yo no voy a volver a compartir el ascensor con esgarramantas. Y esta comunidad está llena de esgarramantas. Mujer, son vecinos peculiares, pero tampoco es para tanto. No es para tanto. ¡Que me querían robar las croquetas! Y además me han llamado abuela. ¡Te han llamado abuela! ¿Te parece gracioso, Roque? No, no, no. Me parece un escándalo, me parece. Pues eso. Hoy porque estás con un esguince, pero mañana mismo te vas al cuartelillo y denuncias a esos ponzoñosos por intento de atraco. Pero, Adela, que es que un esguince no se cura de la noche a la mañana. Tú lo que quieres es no ir a trabajar el lunes, ¿no? Eres un mago, Roque. Eres un mago. Pues te voy a decir una cosa. Gracias a este gobierno, ahora te pueden despedir cuando quieran, aunque tengas una baja justificada. ¿Ah, sí? Sí, por fin han hecho algo bueno. Bueno, porque desde luego en este país estamos llenitos de obreros caraduras que se cogen bajas para no ir a trabajar. Pero, Adela, yo tengo un esguince. ¿Quieres que no te despidan? Bueno, pues tendrás que ejercitar esa pierna, ¿no?, para lo del esguince. Venga, tráila. ¿Ahora? Sí, ahora, ya verás. Pues es, encoger esto. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Calla, que no digo la tía!